En el contrario, doctora Eréndira, muchísimas gracias por su participación, porque todos y cada uno de los tutores, todos y cada una de las organizaciones convocantes, cada uno de los participantes lo hace con mucho cariño. Y es demostrar que el trabajo colectivo, colaborativo del país se puede lograr. No hay cobros, no hay inversiones, hay solo el esfuerzo de todos juntos de visibilizar que el trabajo del magisterio mexicano es muy valioso, es muy rico, pero hay que sacarlo de las aulas. Y hay que llevarlo a esta exhibición, a esta mostrarlo a otros lugares. Pues estamos concluyendo nuestro evento, dos días arduos de trabajo, donde los maestros han compartido con ustedes. Y para clausurar este evento, está con nosotros la doctora María Genoveva Pasos Che, directora de Educación Preescolar del Estado de Quintana Roo. De veras, yo quiero en la persona de la doctora María Genoveva, agradecer a todas las autoridades que apoyan y confían en este trabajo. De hecho, la próxima semana haremos llegar a los secretarios y secretarias de cada una de las entidades el nombre y el libro de los maestros que concluyeron su buena práctica. Como ya lo decía la doctora Eréndira, invitamos a que hagan un ejercicio, una actividad con los maestros que concluyeron en cada una de sus entidades. Doctora María Genoveva, le dejo el uso de la voz para que nos haga favor de concluir, de clausurar los trabajos de este cuarto foro de buenas prácticas. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Pues estoy totalmente emocionada. Es un honor estar el día de hoy con ustedes. Estuve acompañándoles desde ayer. En primera instancia, pues transmitirles un cálido y afectuoso saludo del maestro Carlos Manuel Gorosica Moreno, secretario de Educación de Quintana Roo, quien él me llamó y me dijo, por favor, salúdame a las maestras y de manera muy especial a las de Quintana Roo. Lo confieso. Pues aquí el secretario de Educación, pues con este mensaje, pues primeramente felicitar a la Universidad Iberoamericana y a todos y cada uno de los organizadores por el excelente trabajo. Este trabajo que es el motivar a las y los docentes a participar, bueno, en este caso, el cuarto foro nacional de buenas prácticas y también, bueno, ya ahorita escuchamos que viene el quinto, ¿verdad? El quinto foro, me comprometo a hacer la difusión correspondiente de manera muy especial en preescolar e inicial, donde estamos a cargo aquí en el estado. Y también, pues, hacer un reconocimiento a cada uno de los participantes. El trabajo que realizan para mejorar la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes es admirable, ¿verdad? Es eco por decisión propia, ¿verdad? El involucrar a cada uno de los actores, llámese el director, el padre de familia, a nuestros niños. Eso es muy importante. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido de gran valía el escuchar la participación de 96, ¿verdad? Si no soy mal, docentes y maestras de educación básica que nos fueron compartiendo sus vivencias, sus experiencias que tienen en el aula, ¿verdad? Con resultados probados. Esta riqueza de experiencias educativas, pues, es fundamental para la educación que impartimos, independientemente del contexto, si en la zona sur donde estamos, en la zona norte, el ver esas prácticas que puedo contextualizar en nuestro entorno, en nuestra aula, es muy valiosa. Pues, hoy también tuvimos la oportunidad muy grata de escuchar la maravillosa intervención de la maestra Claudia Santizo, a quien felicito por tan valiosas aportaciones en cuanto al nuevo programa. Y yo les digo que ya no es nuevo, porque ya nuestro programa actual de estudios, el hablar del consejo técnico escolar y en general de lo que debemos de realizar en el aspecto pedagógico, que no nos gane las cuestiones administrativas. Bueno, ya para concluir, enhorabuena a todos por este espacio de aprendizaje, colaboración y crecimiento que nos permite una retroalimentación a través de la sistematización de nuestra práctica. Muchas felicidades a los participantes y que tengan una excelente noche. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora de veras, apreciamos mucho las palabras de clausura y maestros y maestras, nos vamos a galería para despedirnos. A nombre de todas las organizaciones convocantes, a nombre de los noventa y seis maestros que de una o de otra manera participaron, les damos las gracias. Nos vemos en octubre para empezar la experiencia del quinto foro de buenas prácticas. Un abrazo a todos maestros y así con nuestra cámara abierta para poder tomar fotos y luego las subimos. Muchas, muchas gracias. Qué gusto tenerles aquí. Ha sido un placer verdaderamente compartir con los más de seiscientos maestros que a lo largo de dos días estuvieron conectados. Maestros, un abrazo fuerte. Gracias por hacerse cargo de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Un abrazo fuerte a todos. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias.